hola buenas que tal de nuevo por aquí quería enseñaros una cosita que ya tengo hace días hace bastantes días pero no he tenido tiempo de ponerla y ahora que el fin de semana pues no he trabajado me ha dado por por sacarlo no pues para ponerlo para probarlo se trata de un pie de micrófono de la marca gator o gator no sé cómo se pronuncia gator france world el modelo es el 08 22 aquí está la caja lo he pedido en toman en el portal de músicos toman toman españa y bueno me vino de alemania y creo que tiene un precio de 47 euros creo recordar en la caja de descripción del vídeo de youtube de este vídeo dejaré dejar el enlace a la web de toman bueno aquí está me he comprado este soporte de micro porque ya tenía ya había roto varios de estos ni guard de estos soportes que van un pie de jirafa que va con muellas y que cuando lo rozas es clink clink suena mucho y lo he comprado para el micrófono este el sure sm7b que es un micrófono que pesa que pesa cerca de un kilo creo y bueno esto es un pie de micro esto es un pie de micro totalmente profesional yo cuando lo vi en toman creía que era más pequeño creía que era más pequeño pero este modelo 08 22 es una auténtica barbaridad el agua de toman pone que pesa más o menos del orden la base pesta del orden de 4,5 kilos aproximadamente yo creo que pesa más porque yo os digo que con la mano izquierda con la mano izquierda no puedo levantarlo en ojo cuidado con la mano izquierda prácticamente me veo también es cierto que yo soy diestro pero con la mano izquierda me veo prácticamente ferito para para levantar la base no puedo mantener la madre mía lo que pesa bueno tenemos una base debajo de la base tiene una goma para que cuando apoye en la mesa de madera o donde donde quieras que lo ponga en el suelo donde quieras lo pongas pues claro no no transmita o transmita las menos vibraciones posibles esto lo usan mucho para colocar micros en altavoces en bombos en cosas de estas no yo lo voy a usar pues para el tema de del podcasting he visto que tiene más ventajas que el típico micro el típico pie de jirafa normalito hay pie de jirafa con la marca ro de la marca blue que si tienen de buena calidad pero esto es una auténtica barbaridad y me ha asombrado el precio a 47 euros que apenas es nada en comparación con lo con el material no esto de hierro fundido puro cuatro y pico kilos cinco kilos por ahí por ahí bueno aquí tiene esta empuñadura bueno aquí veis primero unos clics para el cable xlr luego esta empuñadura que se afloja para subir el tubo y graduarlo de altura se puede poner más alto aquí tiene luego arriba otro clip para otra pinza para el cable xlr y por aquí tenía otra donde está no la encuentro una una pinza dos pues creo que tenía tres pero no encuentro bueno por donde se estará y bueno pues aquí veis la varilla en la punta tiene otro contrapeso de un kilo aproximadamente ok es decir si tú quieres aflojar esto aflojar esta tuerca esta tuerca para la varilla el contrapeso echarlo más hacia atrás por si el micro que tengas en la punta pesara bastante lo va graduando no obstante luego esto veamos tiene una palometa de presión que cuando tú ya se graduado la altura la inclinación la aprietas y se queda la posición que tú quieras yo la tengo un poco floja para hacer este juego no de levantar y subir bueno el contrapeso aquí luego la varilla así que por aquí aquí tiene otro otro otra tuerca cita que es para sacar más varilla donde se enchufa los micrófonos en este caso está el sur sm7b se saca la varilla más o menos y ya aprietas está está tuerca cita ventajas aparte de la estabilidad esto no hay quien lo vuelque esto no hay quien lo vuelque pues bueno no va acogido a la mesa como los típicos los típicos de estos de jirafa con una presilla y no va acogido a la mesa entonces la ventaja para mí lo pongo en el borde de la mesa esta podría que tengo de madera que tengo que cambiarla cuando sea lo pongo aquí o lo pones aquí o lo pones aquí o de derecha o de aquí donde tú ya te yo soy diestro y me viene mejor de izquierda a derecha pues bueno lo pones aquí cuando vas a hablar no tienes que arrimarte no es un pie de micro pequeñito que tienes que arrimarte al micro tú lo pones aquí y yo ahora lo bajo un poquito y lo giro hacia mí y ahora yo estaría hablando al micrófono sin tener que arrimar me a la pantalla al monitor del pc que quiero arrimar me más a la mesa lo pongo un poco más para acá el micro se puede el micro puedes poner así la puedes poner así la puedes poner como quieras no aquí abajo el sure pues ya lo cambia de posición si quieres no ok bueno yo puedo hablar ahora mismo así ok no puedo hablar así y me lo echo hacia mí me lo arrimo hacia mí que termino de hablar lo retiro aquí ahora lo subo y lo puedo poner aquí para que no me estorbe así ya no me estaría estorbando ok yo lo he puesto aquí provisional para el vídeo pero normalmente lo pongo aquí lo pongo aquí para que no me estorbe cuando yo lo ponga así tengo esto libre pues para poner mis apuntes la taza del café la birra lo que quieran lo puesto simplemente aquí para que veáis la base para que veáis la base para para esta revisión que que a mí pues me ha sorprendido yo digo cuando yo lo pedí en el agua de toman veis que todavía no lo he apretado del todo lo acabo de montar de hace minutos y ha sido sacarle el vídeo rápidamente pero que cuando yo lo vi en el agua de toman creía que era más pequeñito pero es una auténtica barbaridad sobre todo la base pesa y eso la seguridad ojo que la base pese la seguridad esto para regular la altura para subir este tubo más para arriba aquí tienen otro clic lo encontré tocando lo encontrado esto cuando se sube la varilla hacia arriba lo que pasa que con la izquierda tengo el móvil y la derecha a la izquierda no puedo levantar esto no no puedo no puedo levantar el que tengo que aflojar aquí bueno tengo que aflojar aquí mejor dicho se afloja aquí esta varilla se levanta y por aquí pones el cable si quieres en esta en este clic ok para sujetar el cable xlr esta varilla se gradúa de aquí hacia atrás para el contrapeso más trasero o si lo quieres o si lo quieres hacia delante y luego aprietas esta palometa de aquí para que no se mueva y está donde está el micro también está la tuerca se desenrosca gradúas la altura te lo echas hacia ti te lo retiras bueno pues quien use este tipo de stand o este tipo de soporte pues yo creo que está este modelo en concreto es una es un estudio en concreto es una auténtica maravilla si tú usas el micro hacia arriba de arriba hacia abajo pues ya te conviene mejor no el típico soporte de jirafa que se enrosca en la mesa se sube hacia arriba que bueno siquiera uno de calidad un rodeo un blue etcétera no anywhere más caro pero bueno este stand lo probaré hoy grabando y bueno este soporte de micro gator frames war 08 22 si no me equivoco si 08 22 indicado para micrófonos que pesen su resm 7b si tienes un micrófono de condensador tocho tocho que pese con con la típica araña con este micro no vas a tener problema con este pie de micro perdón no vas a tener problema en poner un micrófono aquí que pese más o menos de un kilo el contrapeso como dije antes creo que pesa sobre un kilo según la web de toman y bueno aquí un micrófono de un kilo lo aguanta bien aunque aunque es decir yo lo tengo así para poder moverlo lo acabo de montar hace minutos aquí la palometa de atrás apretáis y lo dejáis como queráis y nada más esto es una review un poco de aquella manera como las mías un poco rural un poco casera pero bueno no tengo otros medios el móvil y aquí en la mesa está y el soporte de micrófono gator frames war 08 22 indicado pues para el instrumento que lo tengáis en el suelo altavoces para grabar altavoces de la guitarra lo que queráis o para simplemente soporte de micrófono para la gente de radio para gente de podcast como yo ok nada ya sabéis abajo en la caja de descripción del vídeo dejaré el enlace a la web de toman que es donde yo lo he encontrado en el amazon no lo he encontrado y bueno por si os interesa comprarlo así que venga chao